Se cumplen tres meses del debut de Irving Chucky Lozano con el Napoli, desde aquella fatídica derrota 4-3 ante la Juventus, donde a pesar del resultado el mexicano se estrenó como goleador, tras diez jornadas en la Serie A, en las cuales el canterano del Pachuca ha sido considerado en ocho, su situación no es nada alentadora, ya que tiene números alarmantes si los comparamos con los que tenía con el PSB, y si consideramos que es el fichaje más caro del club italiano en la historia. Lozano suma 536 minutos disputados, 312 en la Liga Italiana, siendo titular en 7 de 11 partidos posibles. Solo en un partido jugó los 90 minutos en el empate sin goles ante el Gen en Champions, mientras que en sus otros ocho compromisos donde ha tenido actividad, en seis salió de cambio y en los otros dos entró como revulsivo, además de que apenas lleva una anotación. Con el Napoli y en gran medida por las rotaciones de Ancelotti, Lozano ha empezado cuatro partidos en la banca en el fútbol italiano, algo que nunca le pasó en el PSB, en la Eredivisie, y que solo experimentó en la Liga MX con Pachuca en su torneo debut. Pero lo peor es su racha sin gol, ya que tiene 514 minutos sin anotar, superando la de 495 minutos que rompió hace tres meses, por lo que vive su registro más amargo desde que llegó a Europa. Gracias.